Los miembros del Foro de Seguridad, hoy Mariana, si bien no es autoridad del Foro de Seguridad, ella dice yo soy una vecina más, pero yo le digo que está haciendo el trabajo de campo que ustedes recordaran, antes hacíamos con Rodrigo Níder, cuando recién comenzó el Foro de Seguridad. Y sí, este es un comunicado de prensa, me voy a permitir leerles un poquito. O sea que la reunión esta, esta reunión, sirvió para emitir este comunicado. Exacto. En el carácter de autoridades del Foro de Seguridad Municipal, ante los hechos de que son de público conocimiento, nos solidarizamos y acompañamos en el dolor a los familiares y amigos de Norberto Moscolini, a la vez que repudiamos en tal lamentable suceso que costara la vida de este vecino de Salto. Me pareció que era correcto también desde el Foro emitir este comunicado. Y a su vez también la reunión sirvió para, mediante la charla entre todos nosotros, llevar una nota, Mariana llevó una nota. O sea, solicitar una reunión con las autoridades. Porque en definitiva todos saben que... Con las autoridades municipales. Exactamente. Todos sabemos que el Foro de Seguridad es un foro, un espacio de participación ciudadano, un espacio donde las fuerzas vivas están representadas, pero en definitiva las fuerzas vivas de Salto no tienen poder de ejecución o de llevar adelante las políticas de seguridad o de cualquier tipo de política de Estado. Entonces, preocupados por un par de inquietudes que el Foro viene pidiendo a las autoridades y por ahí sin haber tenido todavía respuesta. Y bueno, ante la cuestión esta tan grave que amerita, entonces pedimos una reunión con el Intendente. Se presentó hoy en la mañana de hoy. La nota, sí, en la mañana. Una reunión con el señor Intendente y el Secretario de Seguridad y el Comisario. El Fiscal. Y bueno, y... El Ayudante de Fiscalía. El Ayudante de Fiscalía. Y bueno, y enseguida nos avisaron hoy a la tarde de que, bueno, que teníamos la reunión para el día de mañana. Para el día miércoles, 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Que bueno, que la idea sería tener esa reunión en privado, donde, bueno, exponer cuáles son, por ahí, un par de temas que se van a tratar. Y bueno, después, en todo caso, hacer una conferencia de prensa o demás para ver qué expectativas. Qué expectativas hay, sí. El foro, o sea, viene trabajando por ahí, capaz que seguramente no se nota. No se nota el trabajo porque no tiene poder de decisión y de llevar adelante una política. Sí, en realidad, en realidad es un poco, como Mariana bien decía, el foro más que nada es acciones administrativas. Mediante notas, mediante pedidos. Y si no obtenemos las respuestas necesarias, bueno, por ahí es lo que no se nota el trabajo que se realiza. Claro. Por ahí, precisamente, ante esa falta de respuesta, por lo mejor, mano a mano, cara a cara. Exacto, sí. Exactamente. Aparte, o sea, son claras las funciones que tiene el foro de seguridad y están explicitadas en la ley de seguridad de la provincia. Y entre esas funciones está, bueno, la de pedir audiencias, acompañar a las políticas, evaluar informes, intervenir en los planes de prevención ciudadana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.